Música Hermano amigo en el camino, compañero de batallas Alegría es de haberte adorado A Jesucristo el Dios eterno, el que derramó su sangre por amor y nos dio la libertad Si te encuentras afligido y tu corazón herido, Jesucristo nuevas fuerzas te darán Si te encuentras afligido y tu corazón herido, Jesucristo nuevas fuerzas te darán Vamos todos a adorar, al que nos vino a rescatar De la muerte y del pecado, caminamos a un nuevo hogar Vamos todos a cantar, al que nos dio la libertad El gran precio fue pagado, vamos rumbo a eternidad Eternidad Ya se acerca el fin de tiempo, lo que dijo un profeta Ya muy pronto, eso se cumplirá El Señor está esperando a ese pueblo escogido Que le adora en espíritu y verdad Hermano amigo caminemos por esas huellas sangrentadas En ella hay redención y santidad Vamos todos a adorar, al que nos vino a rescatar De la muerte y del pecado, caminamos a un nuevo hogar Vamos todos a cantar, al que nos dio la libertad El gran precio fue pagado, vamos rumbo a eternidad Vamos todos a cantar, al que nos dio la libertad Vamos todos a cantar, al que nos dio la libertad Vamos todos a adorar, al que nos vino a rescatar De la muerte y del pecado, caminamos a un nuevo hogar Vamos todos a cantar, al que nos dio la libertad El gran precio fue pagado, vamos rumbo a eternidad 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 YERITA 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 Gracias.